El libro siempre tiene un referente que es yo. Yo, yo y yo. Esto en la política suele ser bastante frecuente, es decir, es difícil ser político sin ser un poco narcisista, pero aquí el yo es superlativo. Superlativo significa que está centrado en todo. Por lo tanto es un libro básicamente narcisista y esto a lo mejor es necesario, pero es básicamente narcisista. Y luego es un libro que tiene un punto megalomaníaco, desde el anonimato más anónimo. Hasta ser presidente del gobierno hay que tener una peculiaridad y es el tesón más allá de lo normal. Hombre, fundamentalmente, el yo se ve fundamentalmente cuando relata toda la tramoya en bambalinas, entre bambalinas, de Ferraz. Y cómo él cree mucho en sí mismo más allá de lo esperable cuando todos le dan la espalda. Porque hay un momento en que todo el mundo le da la espalda, pocos le apoyan porque nadie ve en él una luz. Y él tiene un alto concepto de sí mismo, pero un alto concepto de sí mismo más allá de personajes muy relevantes del partido. Estoy hablando de Pérez Rubalcaba, que es un profesor universitario, o de otras personas que en el partido tenían más peso, más talla y más trayectoria. Bueno, él sabe que es un hombretón, es un hombre alto, es un hombre atlético, con una cara armoniosa, quiere decir, porque estamos acostumbrados a ver políticos granamente feos, que ser feo no significa nada malo. Puede ser muy inteligente, un tío muy moral y ser poco agraciado físicamente, pero es que él se sabe guapo. Y el saber que sea guapo es un elemento positivo, y más en un mundo cosmético como es la política. En la política es muy importante cómo ves en las televisiones. Y él es un hombre televisivo, así como otros presidentes no lo son, porque Rajoy nunca fue televisivo. Pero Rodríguez Zapatero, ¿para qué vamos a contar? Es decir, por hablar uno de cada partido. Pero este es un hombre televisivo, él se ha sentido guapo, porque lo es. Y eso le ha válido a él para tener más autoestima. El que él tenga que decir, como dice, que él se quiere a sí mismo, pues hombre, está en el círculo del narcisismo acentuado. Es decir, en el círculo de, es que yo soy así y no puedo ser humilde porque soy tan listo, tan guapo y tan inteligente que no puedo ser humilde. Y ahí se le escapa. Aunque lo haya escrito otro libro, que es lo normal que lo haya escrito, eso le ha dado a él el visto bueno. Por lo tanto, pues falta de humildad, por supuesto, aunque la humildad entre nosotros parece que no vale para mucho en política. Yo creo que lo fundamental al final es cómo él llega a la conclusión, que es lo que quiere transmitir a los lectores de ese libro, que no sé quién lo habrá leído como lo hemos leído algunos. Lo que quiere transmitir es que puedes no ser nadie, puedes no saber nada, puedes incluso ser un inútil, pero si resistes te llevas el premio. Ese es el lema del libro, por eso le ha puesto ese título. Es decir, el libro es la resistencia. ¿La resistencia de quién? De nadie. Pero resiste. Y eso es fantástico. En una sociedad en la que la mediocridad tiene premio. Cuando la mediocridad tiene premio, él se lleva el premio gordo. Gankité. Y eso es lo que nos encontramos. Entonces, pegamos el árbol de la�. Gracias.